Así es, en el Estado de Mérida se realizan mesas de trabajo para la conformación de la zona del conocimiento productivo. Nuestra corresponsal en la entidad, Yasmina Barrios, nos amplía la información. Adelante, Yasmina, te escuchamos. Buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la Universidad Politécnica Territorial Clever Ramírez, en el Estado de Mérida, donde el gobierno bolivariano, a través de la vicepresidencia de planificación y conocimiento, se encuentra conformando las mesas de trabajo para la conformación de la zona de conocimiento a producción. Pero dejemos que sea el vicepresidente de planificación y conocimiento, Ricardo Menéndez, quien nos ofrezca declaraciones, además del pronunciamiento en apoyo al presidente Nicolás Maduro. ¡Y desde Mérida, aportamos a Maduro! Y bien, nosotros nos encontramos acá en el Estado de Mérida, en la Universidad Politécnica Territorial Clever Ramírez, y aquí estamos firmes. Aquí está el gobierno, el pueblo bolivariano, asumiendo el compromiso de la defensa constitucional de la patria. Nosotros hemos tenido una extensa jornada de trabajo. Hemos estado acá desde desplegados desde la mañana, el día de ayer también estuvimos trabajando, igual el día miércoles. Pero temas fundamentales que hemos estado trabajando tienen que ver con la Venezuela productiva. Cuando nosotros, por ejemplo, acá en el Estado de Mérida, piensen los productores de la papa en la posibilidad real de producción de ese rubro y en el desarrollo real de los agricultores en nuestro país, saben que eso existe porque hay una revolución bolivariana. Cuando estén los productores allá, hacia la culata, los productores de la truchicultura, temas que estamos trabajando, y esos productores sepan que existe una posibilidad de comercialización distinta, que sepan que existe una posibilidad genética distinta, que existe una posibilidad de soberanía en la producción de los alimentos, saben que eso es posible porque hay una revolución bolivariana. Cuando pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de la ganadería en nuestro país, en concepto de soberanía, cuando pensemos en el desarrollo de los pueblos del sur, la protección del suelo, el desarrollo genético de cada una de nuestras especies, sabemos que eso existe porque hay una revolución bolivariana. De eso hemos estado trabajando aquí. Es parte de lo que hacemos cotidianamente como parte de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Pero también acá, mientras estamos trabajando, estamos precisamente en defensa de la revolución bolivariana, en defensa del presidente Nicolás Maduro, en defensa de nuestro pueblo. Cuando por ahí algunos, cuando el presidente Maduro hace esa denuncia esclarecedora el día de ayer, para que todos estemos absolutamente claros, para que sea el pueblo el que maneje absolutamente la verdad, cuando algunos dicen que pretendían bombardear donde estuviese un acto el presidente de la República, o que pretendían bombardear objetivos seleccionados por ahí, por algunos supuestos cívicos de la República, cuando pretendían bombardear, por ejemplo, Telesur, todos los venezolanos tenemos que saber que cuando estaban esas amenazas, son amenazas contra las 250 mil becas que tienen los estudiantes universitarios en nuestro país. Quienes pretenden bombardear, lo que pretenden es agredir a los más de 3 millones de pensionados que vamos a conquistar en el año 2015. Quienes pretenden bombardear, lo que pretenden es quitarte a ti el derecho a la salud, a ese 82% de la población que asiste a la salud pública en Venezuela. Quienes pretenden bombardear, pretenden eliminar las 67 universidades públicas que existen en Venezuela y que permiten el acceso a la educación universitaria a más de 2 millones 630 mil estudiantes. Nosotros no estamos hablando de juego cuando decimos que hay una consigna que dice pueblo, presidente, Maduro. Nosotros hablamos de la defensa del presidente Maduro, hablamos de la defensa de todo un pueblo. Tenemos que entender profundamente que quienes pretenden agredir a la patria, lo que pretenden es socavar absolutamente los logros de la revolución, que son los logros y la conquista de todo el pueblo venezolano. Es la defensa de la Constitución, la defensa de todos, absolutamente. Nosotros tenemos que decirlo de esta manera, con tranquilidad, con firmeza, pero tenemos que decirlo de esta manera incluso para quienes nos adversan. Somos los revolucionarios. Es el presidente Nicolás Maduro el único garante de la paz en Venezuela, incluso de la paz de quienes nos adversan. Si algunos pretenden generar cualquier intento de golpe, si algunos pretenden agredir al pueblo de Venezuela, si algunos pretenden agredir al presidente Nicolás Maduro, deben saber que no quedará piedra sobre piedra acá, porque se da todo el pueblo a defender la patria. La defensa de la revolución es la defensa de la democracia, es la defensa de la patria. Así es. Desde aquí, desde Mérida, como gobernador del Estado de Mérida, en nombre del pueblo de Mérida, le decimos al presidente Maduro que estamos restiados con esta revolución y que lo vamos a defender en los terrenos que sea, cualquier sea el escenario. desde aquí también todo nuestro reconocimiento a nuestro pueblo y en especial a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, leales, a la juventud patriota de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y de todos los componentes. sepa usted, militares de la patria, que son del pueblo, que nosotros, el pueblo está restiado con ustedes y defenderemos a nuestro pueblo y al presidente, Nicolás Maduro. Nosotros vamos a defender el legado de Chávez y si tenemos que salir a la calle, vamos a salir a la calle. No nos van a quitar el amor de esta revolución, la conexión amorosa con nuestro comandante supremo. No nos van a quitar los logros. Sepa usted, burguesía asquerosa, sepa usted, burguesía, que atenta contra el pueblo, que está haciendo guerra económica, que quiere desestabilizar, sepa usted, oposición fascista, de derecha, que intenta permear nuestra Fuerza Armada Nacional y Bolivariana, que intenta socavar la democracia, la institucionalidad, la constitución, la paz, la convivencia de nuestro pueblo, que aquí está el pueblo respiado con esta revolución y la defenderemos a costa de lo que sea, con nuestra vida si es necesario. Nosotros avanzaremos por el sendero y los caminos de Chávez. Estamos respiados a eso. No habrá golpe aquí. Aquí lo que va a haber es revolución, socialismo, más democracia, más libertad, más convivencia, más amor, más justicia, más igualdad. Por eso estamos respiados y como gobernador, en nombre del pueblo le decimos Presidente Maduro, estamos con usted. No nos vamos a dejar quitar esta revolución. Así que desde Mérida decimos que viva Chávez y que viva Maduro y que viva el pueblo de Venezuela. Bueno, de esta manera el gobierno bolivariano continúa trabajando en la conformación de las zonas de conocimiento productivo. Y además de eso apoyan de manera contundente al presidente Nicolás Maduro para que escuchemos ahora también al ministro Reinaldo Iturriza. Sí, mira. Nosotros hemos en el desarrollo de esta jornada de trabajo en el desarrollo de esta jornada de trabajo no hemos dejado de estar pendientes de los acontecimientos que se desarrollan a escala nacional naturalmente. Estamos muy pendientes desde el mismo día de ayer como lo está todo el pueblo venezolano. Aquí hay un pueblo en alerta. Si este es un pueblo que está en alerta permanente y movilizado de manera permanente y restiado de manera permanente bueno, desde ayer redoblamos el alerta el alerta popular. Desde ayer mismo en la noche y durante toda esta mañana los distintos bloques estadales del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Cultura nos han manifestado no su preocupación sino su absoluta voluntad de emprender cualquier iniciativa en defensa de la Revolución Bolivariana en defensa del Presidente Nicolás Maduro en defensa de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí mientras conversábamos hicimos una pausa escuchamos atentamente la declaración de nuestro Ministro de la Defensa de Emil Padrino López que nosotros reiteramos nuestra solidaridad con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros queremos reiterar nosotros queremos reiterar a quienes están conspirando a quienes respectivamente están conspirando o antes de referirnos a quienes están conspirando a quienes banalizan la conspiración a quienes banalizan la conspiración bueno ya la historia se encargará de juzgarlos. El Comandante Chávez lo decía lo dijo en múltiples oportunidades aquí hay un sector felizmente minoritario de la sociedad venezolana que solamente va a creer en las amenazas o en las denuncias de atentado contra la democracia venezolana cuando el atentado se concrete nosotros no vamos a permitir que eso suceda porque es la responsabilidad y la obligación de nosotros como gobierno y como pueblo revolucionario. Si nosotros estamos conduciendo los destinos de este país si nosotros como gobierno estamos conduciendo los destinos de este país es porque es la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano aquí no se ha tratado nunca de la voluntad de una cúpula que está en el gobierno aquí se trata de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano nunca se trató de una figura nunca se trató de la figura del Comandante Chávez el problema nunca fue con Chávez el problema fue siempre el problema es ahorita y el problema será siempre con el pueblo venezolano un pueblo venezolano que de manera reiterada ha manifestado su voluntad de seguir apoyando una revolución de manera que no crean que con un atentado aquí un atentado allá van a perturbar el curso de esta revolución esta revolución es decisión del pueblo y es el pueblo el que va a salir a defender la democracia venezolana en cada intento que perpetre la derecha apátrida que está permanentemente combatiendo contra el gobierno bolivariano mira aquí durante mientras ha desarrollado pasamos a Manuel bueno Manuel por favor gracias compañero a usted presidente Nicolás Maduro este pueblo que está reunido aquí lo primero que le dice a usted presidente Nicolás Maduro es que en lo personal tiene nuestra absoluta solidaridad como ser humano como compañero pero además usted ostenta una triple condición la primera condición es que usted es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela consecuentemente es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es el líder de este proceso en su más amplio sentido usted lo sabe pero es el momento de repetírselo y reiterárselo usted tiene un pueblo que lo apoya y lo sabe que lo apoya pero no nos cansaremos de repetírselo ahorita a usted pero sobre todo se lo decimos a los factores nacionales e internacionales que focalizan su ataque en nuestro presidente Nicolás Maduro para intentar quebrar esta revolución ni a usted ni a la revolución lo va a cobrar presidente Nicolás Maduro usted está ahí y tiene un pueblo detrás delante por los lados que lo defiende se lo garantizamos con nuestra vida por esta tierra que amamos se lo garantizamos absolutamente a nuestro pueblo a nuestro pueblo alerta y activo atento este pueblo de hoy después de ese relámpago de Chávez hace 20 años es un pueblo informado consciente organizado inmovilizado y contra un pueblo consciente informado organizado inmovilizado no hay poder en el planeta que pueda se los demostraremos a ustedes a los que nos atacan aquí y afuera en cada oportunidad en que nos piden que se lo demostremos este pueblo los hombres y mujeres de esta tierra se los van a demostrar a nuestra fuerza armada nacional bolivariana la creadora prácticamente de este país Venezuela lo decía Bolívar Nación un vivac Venezuela es un cuartel todos los hombres y mujeres de este país somos unos soldados y una soldada cuando se nos pida a este pueblo que quiere a su fuerza armada que Chávez lo acercó a través de la unión cívico-militar les decimos fuerza armada nuestro afecto y nuestro reconocimiento muchas gracias fuerza armada muchas gracias hermanos y por último a quienes nos adversan lo primero que les decimos como siempre dice el presidente Nicolás Maduro les tendemos una mano vengan aquí a construir en paz aunque piensen aunque piensen distinto de nosotros pero si no quieren tomar la mano les decimos aquí no los está esperando Nicolás Maduro aquí no los está esperando un grupito de personas aquí los está esperando el pueblo de Venezuela informado consciente y movilizado y por eso decimos con todas las ganas Chávez Vivo de esta manera de esta manera el gobierno bolivariano se mantiene desplegado en el Estado Media no solo para consolidar la producción en Venezuela sino la revolución bolivariana y en apoyo contundente al presidente constitucional Nicolás Maduro bien agradecemos a nuestra corresponsal en la entidad de Estado Mérida por supuesto Yasmina Barrios diseñan así la zona de conocimiento productivo todo esto encabezado por el vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez acompañado también del ministro para la cultura Reinaldo Iturriza y Manuel Fernández ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología quienes además expresaron su apoyo al jefe de Estado venezolano de igual manera al pueblo venezolano por el golpe de Estado planificado por la ultraderecha venezolana y financiado por el gobierno de Estados Unidos